Parece que el 2024 parece no dejar tranquilo al Príncipe Andrés ¿Por qué lo digo? Y es que pese a que parece que la familia real optó por dejar a un lado o por el momento las acusaciones en las que se vio envuelto el Príncipe Andrés en el caso de Jeffrey Epstein pues parece que la justicia norteamericana no lo piensa así ¿Por qué? Ha salido a la luz una nueva lista de posibles implicados en la que el Príncipe Andrés de Inglaterra es mencionado en reiteradas ocasiones Todos los detalles te los voy a contar aquí Soy Joel Griffith y esto es La Mordida Roja En torno al caso Jeffrey Epstein una mujer quien comenta ser víctima mencionó al Príncipe Andrés en su declaración y esto se hizo público tras unos documentos liberados hace unos días En el 2005 la policía de Palm Beach, Florida inició una investigación contra Jeffrey Epstein pues una menor de edad de 14 años denunció haber sido abusada sexualmente en su casa El magnate financiero se declaró culpable de dos cargos en 2008 uno de ellos por solicitar prostitución a alguien menor de 18 años por lo cual fue sentenciado a solo 18 meses de prisión Lo cierto es que recordemos que hace unos días en el tradicional servicio religioso que la familia real británica ofrece en Sandringham se vio al Príncipe Andrés caminar junto a todos los otros miembros llegando a la capilla el pasado 25 de diciembre por lo que la gente estimaba de que o presumía de que este episodio había quedado un poco atrás pero al hacerse público todos estos documentos al parecer la pelota pica y se extiende hace unos días ya que la corte comentó que no había justificación legal para mantenerlos en privado ¿Pero qué tiene que ver el Príncipe Andrés en todo esto? Para leer un secreto que el Príncipe Andrés ha sido fuertemente vinculado a través de fotografías, videos y declaraciones con el caso de Jeffrey Epstein En esta ocasión Johanna Hoover ha comentado que, bueno, de paso ella es una de las demandantes del caso que el Príncipe Andrés le puso la mano en uno de sus senos cuando ésta estaba en la casa del magnate estadounidense en Manhattan en el año 2001 La demandante explicó que esto sucedió cuando se preparaba para tomarse una foto con Epstein Jufre y Gisley Maxwell, la exnovia de Epstein acusación que se hizo pública en el medio de A Mirror en el año 2020 Los documentos revelados por el caso ofrecieron pocos detalles respecto a las actividades de tráfico sexual de Jeffrey Epstein Sin embargo, se espera que en los próximos días se abran o se eliminen más documentos Recordemos que en el año 2022 el Príncipe Andrés de Gran Bretaña fue despojado de todos sus títulos reales y de sus organizaciones benéficas debido a su implicación en el caso con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein Esta decisión se tomó luego de que un juez en Nueva York rechazara la moción para desestimar la demanda con el Príncipe Andrés de Gran Bretaña En ese sentido se comunicó que con la aprobación y el acuerdo de la reina las afiliaciones militares y los patrocinios reales del Duque de York fueron devueltos a la reina El Duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y defiende este caso como un ciudadano privado Lo cierto es que recordemos que hace unos días en el tradicional servicio religioso que la familia real británica ofrece en Sandringham se vio al Príncipe Andrés caminar junto a todos los otros miembros llegando a la capilla el pasado 25 de diciembre por lo que la gente estimaba de que, o presumía, de que este episodio había quedado un poco atrás pero al hacerse público todos estos documentos al parecer la pelota pica y se extiende Música